Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, programa el cual conoce sobre todas las actividades que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto también conocer los perfiles y proyectos de nuestros invitados. Hoy miércoles tengo el gusto de estar con el ingeniero segundo José Rema Chanchundia, docente en diplomado en seguridad de la información, también es magíster en ciberseguridad, analista en sistemas y líder de proyectos en ciberseguridad. También me acompaña el abogado Javier Cuadros Añasco, docente en diplomado en seguridad de la información, máster en derecho de las telecomunicaciones, doctorado en derecho privado, también experto en áreas del derecho civil y protección de datos personales. ¿Qué tal ingeniero, abogado? Bienvenidos a Agenda Universitaria. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar entablando este primer bloque con este nuevo diplomado que va a ser en seguridad de la información, ya que uno de los beneficios también es implementar un sistema en seguridad de la información basada en estándares internacionales. ¿Cuál sería uno de los objetivos principales en este diplomado y para qué personas serían dirigidas? Bueno, el objetivo de este diplomado es primero enseñar desde las bases, proyectar, desde las bases hacer entender la ley, interpretar la ley e irnos un poquito más allá. Interpretamos la ley, enseñamos cuáles son los puntos neurálgicos de la ley orgánica de protección de datos personales y luego vamos a indicar qué hacer, cómo gestionar los riesgos, cómo ir a mitigar estas vulnerabilidades, cómo responder a incidentes, todo este tipo de gestión que es el sistema de gestión de sistemas de información, seguridad de la información, es lo que abarca este diplomado. Entonces son dos partes, ver la ley y qué hacer para poder cumplir. ¿Para qué público objetivo sería dirigido este nuevo diplomado? Bueno, en primer lugar está dirigido para las personas que son especializadas en derecho pero enfocado en el área de protección de datos personales. Toda vez que los abogados podrán asesorar a las empresas, entidades, organizaciones o cualquier tipo de personas que manejen datos personales. Y es que la nueva ley orgánica de protección de datos exige que cada empresa, organización, etcétera, tenga un estándar adecuado de cómo protege los datos personales que maneja. Ya no podemos dejar a la deriva los datos personales que se reciban de cualquier tipo de fuente tienen que ya establecer un protocolo o una política interna de seguridad. Esa es la parte básicamente de lo que es la norma. Lo que usted me acaba de decir, abogado, de proteger esa información, ¿cuáles serían esas estrategias para evitar el caso de robos, piratería y corrupción en esta información de datos? Bueno, en realidad evitar una vulneración es casi imposible por el tema de las amenazas tecnológicas que existen. Lo que exige la norma es que se tenga una política adecuada en la que la empresa o la persona que maneja los datos personales tenga un protocolo de cómo cuidarlos, qué hacer ante esas vulnerabilidades y cómo mitigar los riesgos. Para eso las empresas tendrán que contar con programas, políticas y otros estándares para mantener en resguardo esa información. Y ahí es donde entra la parte informática. Ingeniero, por lo general estos casos se saben escuchar, se suelen escuchar en lo que son empresas, instituciones, organizaciones. Por lo general, ¿por qué suelen suceder este tipo de casos? Mira, nosotros podemos tener, o la empresa, la organización puede contratar al mejor software, al mejor firewall o al mejor equipo de seguridad perimetral. Pero yo estoy totalmente convencido de que, si bien es cierto, este tipo de herramientas, de soluciones nos brindan esta seguridad, nos ayudan a mitigar. Y eso hay que entenderlo, hay que tenerlo bien claro. Mitigamos el riesgo, más no lo vamos a eliminar nunca. Pero nos olvidamos de la primera frontera, que en este caso son los usuarios. Entonces, estrategia como tal es hacia ellos. Ir a enseñarles, a evangelizarlos, por utilizar un término, para que ellos sepan cuáles son todos aquellos riesgos que existen hoy en día. Puede ser a nivel de una simple navegación de internet, un simple correo electrónico que ha llegado. Y ha habido casos de empresas, tanto aquí como en el exterior, donde han tenido todas las seguridades, todos los protocolos, pero se han olvidado del usuario, al usuario le ha llegado un correo fraudulento, le ha dado clic en donde no tenía que darle clic y pues nos enfrentamos a un escenario de secuestro de información, por ejemplo. Entonces, eso, o sea, es de trabajar en conjunto. Son muchas áreas. Ya no es un área que solamente es DTI, de informática, sino que ahora esta gestión trae a conformar equipos heterogéneos. Por eso, el equipo que se ha formado para este diplomado, en donde tenemos al abogado Javier que nos va a ayudar bastante con la parte de la ley, como tal, la parte legal y todas las aristas que hay que analizar en ese punto. Y mi persona, que estaré en la parte de gestión de riesgos como tales, ciberseguridad y auditoría, para juntos trabajar, ¿no? Y trabajar en indicarle a los participantes cómo gestionar, cómo mitigar y cómo llegar al usuario. Abogado, direccionándonos en lo que es la parte legal, ¿cuáles serían estas sanciones para las empresas que tal vez no cuenten con esta protección de información? Hay dos tipos de sanciones, una por falta leve y otra por falta grave. Lo curioso de la ley es que no establece un estándar objetivo, sino que más bien las sanciones derivan entre porcentajes que va de acuerdo al volumen de ingreso de la empresa. Por ejemplo, si es una sanción leve, si mal no recuerdo, la sanción está entre el 0,7% al 1% del volumen del ingreso del negocio. Entonces, mi invento, si la empresa tal ha generado un millón de dólares, la sanción puede derivar precisamente de ese valor. ¿Y cómo toma en cuenta ese valor? De acuerdo a las declaraciones que hacen ante el SRI. Por eso es que las sanciones son bastante fuertes. ¿Qué les parece si en el segundo bloque me siguen comentando sobre más información de este nuevo diplomado? Por supuesto, por supuesto. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria QS con nosotros por la señal de la UCSG Televisión. Volvemos con más de Agenda Universitaria para las personas que recién se están conectando. Me encuentro con el ingeniero segundo José Remache, docente en Diplomado en Seguridad de Información, magíster también en Ciberseguridad. También con el abogado Javier Cuadros Añasco, docente en Diplomado en Seguridad de la Información, máster en Derecho de las Telecomunicaciones, doctorado en Derecho Privado. Ingeniero segundo, ya con su experiencia de trabajar en esto, en esto lo que es ciberseguridad, ¿cuáles serían las medidas para que estas empresas comiencen ya a implementar y eviten estos casos? En su punto de vista. Bueno, en primer lugar, lo que deberíamos hacer es conocer las normas internacionales. Por ahí tenemos, por ejemplo, ISO 27001, tenemos NIS, COVID, MAGRID. Entonces, conocer estas normas, comenzar a entender cómo aplicarlas, cómo entenderlas, cómo esto nos va a dar un plan de acción, unas directrices a poder implementar dentro de la organización. Por ejemplo, políticas de ciberseguridad, políticas de escritorios limpios. Y uno dice, bueno, pero si es una política que me está diciendo o un documento que me está diciendo que el escritorio lo tengo que tener sin ningún papel encima de la mesa. Pero tan importante es porque en el momento que un extraño, de pronto a una persona que está haciendo un mantenimiento de un aire, por ejemplo, llega a pasar por esa oficina en donde hay un documento con una información muy confidencial y si esa información se llega a filtrar, atacaría directamente a la reputación de la empresa. Más aún, si es que algún dato personal, algún dato muy importante, entonces va atenta contra la triada de la seguridad, la confidencialidad, contra la disponibilidad, contra la integridad de los datos. Entonces, va por ahí el asunto, de conocer, de implementar estos controles y luego de eso aprender la parte de gestión de riesgo que también es otra parte muy importante. Tenemos nosotros, por lo regular, tenemos inventarios de los activos, tenemos bien con el código, con el número de serie, con la fecha de pronto cuando se acaba la licencia, cuando ya se va a culminar la licencia, pero tenemos identificados cuáles son nuestros activos críticos, qué pasa cuando uno de esos activos críticos se ve afectado, qué hacer, cómo respondo, qué hace la empresa frente a ese punto, a quién tengo que acudir, cómo tengo que hacer, cuál es el protocolo que tengo que ejecutar, cuál es el protocolo que tengo que seguir y no solamente con la parte informática, con la parte legal, porque si hay una fuga de información, volviendo al punto de los datos personales, la parte legal se tiene que activar. Si ahí está comprometido un empleado, la parte de talento humano se tiene que activar, la parte de auditoría interna tiene que activarse, el denominado equipo rojo tiene que también activarse, que es un equipo de respuesta, de hacer algún tipo de análisis forense para saber la causa, luego mitigarlo, entonces es un proceso completo, una metodología completa que hay que seguir, que hay que aprender, que hay que entender para luego comenzar a aplicarla, a implementarla dentro de la empresa, siempre teniendo en cuenta que esto nos va a ayudar a mitigar, a mitigar, alguien que diga, no, con esto vamos a salir con cero probabilidades que nos hackeen, o no, estando en este punto, somos inhaqueables a utilizar esa frase entre comillas, no, no, eso no existe, no existe. Lo que hacemos es mitigar, mitigar, bajar mucho los porcentajes de riesgos. A eso iba, tengo entendido que en tiempo de pandemia se alzaron más la tasa de ataques contra empresas en esto de robo de información. Claro que sí, 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 se elevó en un 600% los ataques, tanto aquí internamente como externos, a nivel internacional, y fue porque, bueno, comenzamos a descubrir que podemos trabajar desde casa, por ejemplo, y que somos muy efectivos haciéndolo, pero se abrieron muchas más aristas de ataque. ¿Y usted por qué cree que pasó esto? Ya teniendo claro que en pandemia se trabajó todo vía online, me imagino que tal vez por eso sea la posibilidad de que hackear sea más fácil. No, hay escenarios y escenarios, ¿no? Allí, y vuelvo otra vez. Casos y casos. Casos y casos, ¿no? Pero vuelvo otra vez al punto que decía en el primer bloque, el usuario. Al usuario. Hay que trabajar mucho con el usuario. Yo le puedo dar al usuario, vayas a Home Office, una máquina completamente configurada, en lo que se conoce como la línea base de configuración del equipo de entrega del usuario, eso lo tiene que hacerte ahí, y el usuario lo va a llevar a la casa. Pero el usuario es usuario y desconoce, ¿no? Desconoce de estos eventos que pueden haber, de estos ataques, de estas vulnerabilidades, y le da clic a un enlace que no tiene que darle clic. Que no es que lo está haciendo premeditadamente. Simple y llanamente fue un correo en donde estaban suplantando la identidad de alguna, de pronto, alguna entidad bancaria, o de incluso hasta de alguna empresa de streaming, y resulta que él por ingresar, por de pronto ganar esa promoción, porque así algunas veces es ese tipo de ataques, le doy clic al botón que vino en el correo electrónico, y listo. Y pasa también eso en redes sociales, cuando envían así el link. Correcto, exactamente, exactamente. Entonces, ese es el asunto, y hacia allá estamos enfocados nosotros, de que nuestros participantes entiendan esta gestión y sepan cómo trabajar con el usuario. ¿Cómo se ha ido manejando desde pandemia hasta ahora, en la actualidad, este manejo de robo de información ha ido mejorando? Realmente, las denuncias a la fiscalía han sido bastantes. Constantes. A entidades financieras, entidades de telecomunicaciones, inclusive. Recién nuestro país se dio cuenta que tenemos una vulnerabilidad al sistema informático enorme, y jamás nos hemos preocupado de eso. Ha tenido que salir una ley para que recién tomemos conciencia sobre la gravedad que existe en la fuga de la información. Y eso sin pensar de los datos sensibles que se pueden filtrar, a nivel, no solamente de redes sociales, sino a nivel de personas que ilegalmente venden esos datos personales. Entonces, realmente es algo que llama mucho la atención, y por eso es que este diplomado tiene el objetivo de identificar estos problemas y dar pues estas especies de soluciones a través de la academia. Claro, es un tema muy importante. ¿Qué tal ha sido la acogida en este nuevo diplomado que va a haber aquí en la Católica? ¿Cómo han visto ustedes? Ha sido bastante aceptable, bastante interesante. La gente se está interesando mucho por el tema, y es que nos debemos de preocupar por este tema. Nos debemos de preocupar por este tema para poder entender y poder aplicar este tipo de metodologías, herramientas y soluciones en las organizaciones en donde trabajamos y de pronto también en nuestros negocios propios. Para ir finalizando, ¿me ayudan brindando alguna invitación para este diplomado, ingeniero, abogado? Bueno, el sistema de educación continua de la UCSG los invita cordialmente a todas las personas interesadas en inscribirse en este diplomado de seguridad y protección de datos. Se garantiza que el contenido académico de este diplomado va a ser de mucho provecho y le será muy útil en el campo profesional. Los esperamos. Listo, fue un gusto haber conversado con ustedes y pues nada, deseándoles un éxito en este diplomado en seguridad de la información. Muchas gracias. Saludos a todos. Ya volvemos con más Agenda Universitaria para que conozcan sobre los eventos que se realizan aquí en nuestra institución. Volvemos con el tercer y último bloque. Con la mejor información, en el rectorado de nuestra institución se recibió la visita de la abogada Diana Anchundia, alcaldesa del Cantón Buenafé. Veamos. Recibimos la grata visita de la alcaldesa electa de Buenafé, provincia de Los Ríos, junto a nuestro rector y autoridades de la UCSG. Con esta visita se logró llegar a un acuerdo de trabajar en futuros proyectos y alianzas estratégicas para su cantón, en el cual laborará en beneficio a su comunidad y, por supuesto, con la ayuda de nuestra institución. Bueno, pues como abogada graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sé que los estándares de calidad y de preparación e información son los mejores. Por eso vamos a llevar al Cantón Buenafé a lo mejor que podemos darle. La UCSG siempre está dispuesta a colaborar para que los proyectos o trabajos en procesos tengan mejores resultados. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. La UCSG y Asociados, la UCSG y Asociados, junto a nuestra Universidad, firmaron un nuevo convenio. Veamos. La unidad dermatológica Ollague y asociados junto a nuestra universidad firmaron un nuevo convenio para proceder el objetivo de coordinar y articular acciones conjuntas que permitan la ejecución de proyectos de posgrado, investigación científica y de prácticas de apoyo social de los estudiantes. Con el fin de complementar su formación académica. Con este convenio que se ha firmado con el señor rector hace de que la dermatología ecuatoriana se ponga en un sitial bastante alto sobre todo por la enseñanza que se les puede brindar tanto a médicos dermatólogos del extranjero como a nivel nacional. Los fellowships que son entrenamientos especializados solamente se hacen en lugares de primer nivel, sin embargo actualmente en el Ecuador con nuestra clínica y con la tecnología de avanzada que tenemos respecto a la dermatología láser. Los estudiantes que deseen especializarse en dermatología láser ya podrán acceder a estos programas gracias al aval de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, junto a su proyecto llamado Club de Ciencias, otorgaron los reconocimientos a las estudiantes que presentaron sus ensayos académicos. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, junto a su proyecto llamado Club de Ciencias, otorgaron los reconocimientos a las estudiantes que presentaron su proyecto junto a sus tutores, quienes guiaron en este proceso que duró alrededor de un mes. Hay algo que destaco bastante del Vicerrectorado, es este espacio académico y sobre todo los invito a todos los chicos aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a que se metan y también descubran, también en los correos que les llegan, los mensajes, descubran que hay muchas oportunidades en las cuales el Vicerrectorado y también la Universidad Global, como digo, les dan esa oportunidad. En este proyecto investigativo se unieron junto a Pacto Global Ecuador, quienes han venido organizando estos programas para impartir herramientas metodológicas de innovación con diferentes universidades de Guayaquil. Los estudiantes se hicieron presentes para demostrar la calidad de formación que les otorga nuestra institución. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Hoy conmemoramos una fecha muy especial, así que mujer celebra tu día con orgullo porque eres la combinación perfecta entre el amor y la comprensión, porque eres fuerte, luchadora y emprendedora. Soy Hillary Maruri y esto fue Agenda Universitaria. Gracias por ver el video.